ahora bueno tenéis warhammer sodas blood and stiff porque he cogido este juego pues porque creo que es de los creadores de no me acuerdo el nombre pero es un juego cannelloni es algo en tres palabras italianas que son unos gángsters con unos dibujos animados muy chulos y la verdad el juego guns cannelloni puede ser es que no me acuerdo el nombre dio aparecerá por aquí no aparece el nombre bueno es un juego que la primera partida la hemos jugado no la segunda fue está en el canal de youtube y según parece de los creadores con lo cual nada que sea un poco así de esa guisa es un juego cortito el que os digo guns gore and canerole eso guns gore and canerole dos de los mismos así que vamos a probar la guns gore and canerole si el juego es un scroll lateral pegando tiros a lo loco muy muy detenido y se hace corto se pasa rápido el juego no tenemos sonido no loco ah no loco porque lo he bajado todo es que lo he bajado todo cuál es para saltar bueno es igual de frenético por lo que se ve bueno es igual de frenético por lo que se ve y bueno es igual de gore and going trying to make a lo mejor al acuerdo no es igual de lo que se ve por dios que estrés ahora vamos a cambiar ese arma entonces un todo solo cojones ah, que me quemo con el fuego con esto ¿lo avanzamos o qué? se acaba nunca esto ya está, ya está no, no, no me quemo, tío apavi ¡Gracias! 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 ¿Y por qué no ha funcionado? ¡Gracias! 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 Este tiene mas altura mas verticalidad pero... la verdad que no me hice nada todo un buen recuerdo pero este... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es el infierno! ¡Suscríbete! 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 ostia me esta reventando si, la música si, pero... 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 si, la música si, la música si, pero... si, la música si, la música si, la música si... Antonio, buenas noches, bienvenido no... pues eso, muy parece al otro no... 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 no...